Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y bueno gente, como lo están viendo en esta ocasión estamos probando este script con la nueva versión de Solara Que como pueden ver pues está ya funcionando Por si les había dado un error o notaron que se actualizó el Roblox Ya van a poder utilizar Solara de vuelta Así que bueno gente, si les interesa conocer como poner a funcionar pues este script y Solara Quédense a ver todo el video Y bueno gente, aquí tenemos el Solara Recuerden que va a venir un archivo más o menos así Ustedes le dan clic derecho Le dan donde dice extraer todo y les voy a dejar esta carpeta Y adentro de esta carpeta pues vamos a encontrar todos los archivos Aquí está lo importante Recuerden que antes de descargar y ejecutar cualquier cosa Deben tener su antivirus desactivado como lo ven aquí Si no, no les va a funcionar Ustedes ya conocen y saben que este tema es así De igual forma vean que voy a utilizar el blog Perdón, el blog strap Aquí le damos a lanzar el blog strap y vean como se está actualizando Así que si va a funcionar en esta última versión Y bueno aquí estamos ya en Funky Friday Perdón, estamos en Roblox XD Pero vamos a entrar a Funky Friday Que está aquí Recuerden que necesitamos entrar primero al juego Muy bien Y una vez estemos aquí Vamos a ejecutar el Solara Que está ejecutando este archivo Aquí si ustedes le quieren dar así Le dan si, yo le doy a no Esperamos a que nos compruebe que los archivos están correctos No se tiene que tardar casi nada Y se tiene que abrir la interfaz Pegamos el script Que es el que vamos a utilizar Y le vamos a dar aquí el botón de inyectar Para que, pues pasen unos segundos Recuerden que si de repente el programa de Solara Les dice que dejó de funcionar Así como me está pasando a mí No den clics No hagan nada Simplemente esperen Denle esperar No lo cierren Hasta que él responda solito Y una vez hayamos pegado el script Y ejecutemos Van a notar que Pues ya va a estar funcionando Nuestro script Así que bueno gente Eso ha sido todo Aquí como pueden ver Lo están viendo funcionar Espero que les haya gustado Cualquier duda Cualquier pregunta Que ustedes tengan Me lo pueden dejar En los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente videíto ¡Suscríbete al canal!